Como parte de los esfuerzos que el Ejecutivo realiza para atender las demandas presentadas el 27 de marzo por las organizaciones campesinas, se proyecta solventar, entre otros temas, la deuda agraria que asciende a por lo menos 289 millones de quetzales. Las autoridades de gobierno recordaron que la deuda fue contraída por el Fondo de Tierras en administraciones anteriores, al tiempo de indicar que habrá necesidad de un subsidio, en el que participará el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como la Secretaría de Asuntos Agrarios, entes que darán seguimiento al caso. Pasadas tres horas de la reunión, que es la segunda que se lleva a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, los campesinos se concentraron para discutir las contrapropuestas que plantearían y para lo cual exigieron la presencia, una vez más, del presidente Otto Pérez Molina. Entre los planteamientos figura una iniciativa de ley que declare la moratoria de las operaciones en proyectos mineros y de hidroeléctricas. Además, pidieron que no se militaricen zonas del país con el argumento de brindar seguridad. Daniel Pascual fue el portavoz de los campesinos y solicitó en su representación una pronta respuesta para garantizar el bien de las comunidades afectadas. Opinar al respecto de la respuesta de los puntos específicos no es suficiente si no se le da el contexto de la marcha indígena campesina y si no se le da la explicación política. A esto, el jefe del organismo ejecutivo argumentó que deberá existir un exhaustivo análisis de las propuestas, porque debe tomarse en cuenta que el crecimiento económico y la seguridad del país están fuertemente vinculados con los temas exigidos. Creo que estas horas que hemos estado aquí han sido horas también de poder avanzar. Poder avanzar porque la propuesta que hizo el equipo de gobierno hay puntos concretos. Hay otros que habrá que aclararlos, como ustedes dijeron, hay otros que hay que ampliarlos, hay otros que hay que discutirlos más, pero hay unos que sí están con una propuesta concreta que creo yo podemos considerarlo como un avance, tal vez pequeño, tal vez no del tamaño que todos quisiéramos, pero sí un avance en el diálogo que estamos manteniendo. Porque tenemos peticiones de que queremos energía limpia y más barata, pero no queremos hidroeléctricas. La única forma de tener energía más barata es con energía limpia y forma de energía limpia solo son geotermia, eólica, que es con el viento, y la hidroeléctrica. La energía que hoy estamos consumiendo nosotros es petróleo y ni siquiera es petróleo nuestro, es petróleo importado, que cada vez que el barril sube de precio, nos sube el precio de la energía que todos estamos consumiendo. Estamos utilizando al Ejército temporalmente, solo mientras tenemos una policía eficiente, una policía confiable y una policía capaz de hacerse cargo de la seguridad de los guatemaltecos. No es que estemos remilitarizando. Con las dos brigadas que se está hablando, que nosotros vamos a crear, no llegamos ni a mil elementos más en el Ejército. Estamos muy por debajo de lo mismo que yo firmé en los Acuerdos de Paz, que la reducción ahí era de un 33%, y ese 33% dejaba a 31 mil hombres. Estamos casi a la mitad de eso, de lo que quedó recogido en los Acuerdos de Paz. El presupuesto está también más abajo de eso. Entonces, yo lo que les pido a ustedes es comprensión de los dos lados. El resto de peticiones serán abordadas el 22 de mayo. Ese fue el acuerdo que se alcanzó en la reunión. Pero además de esta nueva jornada, durante las próximas semanas se sostendrán reuniones técnicas para evaluar el avance de los acuerdos.